¿Qué día van a estar? Estamos desde el 26 de diciembre y estaríamos terminando como por el 6 de enero. ¿Y cuántas? Pues más que nada bien porque hay muchos niños que vienen y nos cuentan. Más que nada se siente lindo como los niños vienen contigo y te cuentan qué van a pedir, qué es lo que quieren, con sus papás. ¿Qué es lo que más piden? Últimamente piden más compartidos electrónicos como con teléfonos, tablets, o cosas electrónicas, carros de control de moto. Y me tocó una pequeñita que sí me dijo que podía brindarle yo más amor a su familia y más dinero para que les fuera mejor a ellos. Hay días en que sí hay mucha gente, demasiada, como por ejemplo ayer, como que no hubo demasiada. Y se supone que ayer era un día más común, pero no, como que ha ido bajando y esperemos que incremente hoy. ¿Será el llamado pues a los niños para que vengan y aprovechen estas últimas horas ya antes de su llegada? Pues les invito a los niños que vengan, a que nos llegan sus juguetes, que es lo que nos van a pedir. También para que nosotros sepamos y les llevamos sus juguetes a casa.